La crema, la moja de los rebalderos, la moja de los rebalderos Tú siempre con la mente en alto, y con lo que te digan límpiate No te detengas, no olvides de estar todos en buen fin y siempre es alto Así que no te desesperes que este año es tuyo A los envidiosos y a los criticones y les sorudos Y a las cosas negativas de la vida Dale columpio a los malos ojos, a las malas lenguas Dale columpio en las malas lenguas no me alcancen Y a las malos ojos no me vean Y a las positivas y despvate Díjale columpio Camina, camina Díjale columpio Díjale columpio, que las malas lenguas no me alcancen Y a las malos ojo no me vean Y a las positivas y después ande Díjale columpio Díjale columpio Y a la columpia Dale columpia a todas las cosas negativas Dale columpia a todo lo malo Hay que hacerlo pa' estar en la positiva Si está pa' el problema pa' eso está el palo Y yo me pregunto por qué tal estás vista Y yo me pregunto por qué tal te envía Si yo solo lo que quiero es prosperar Que mi música se oiga igual a mi familia Y que esto es la prosperidad Y que esto es la bendición Que me dé mucha paz y salud Y que yo siempre me bendiga mis canciones Y a las cosas negativas de la vida Dale columpio a los malos ojos A las malas lenguas Dale columpio a las malas lenguas No me alcancen Y que malos ojos no me dejan En la positiva y después ande Y a la columpio La moja, la moja Y a la columpio Y guarachera, tome mami Y a la columpio a las malas lenguas No me alcancen Y a los malos ojos no me vejan En la positiva y después ande Y a la columpio Y a la columpio Oye, respújate Y a la columpio Tú me deseas cosas malas y todo me estoy yendo al cien Oye, te jodiste Cambia de brujo porque me estoy yendo bien Y eso que tú tiras Y no me llegas Y eso que tú haces Y no me llegas Y eso que tú haces Y no me llegas Y a la columpio Y a la columpio Y a la columpio Y a la columpio Y a la columpio